El Papa Francisco despidió hoy el 2018 con una ceremonia de acción de gracias en la Basílica de San Pedro, durante la cual recordó a las personas que aún en este año que concluye viven en situaciones de esclavitud e indignas de personas humanas. El Papa inició la celebración del rezo de las primeras vísperas en la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, durante la cual se cantó el tradicional himno litúrgico del Tedeum, como conclusión del año civil. Ante cardenales, obispos, sacerdotes, diplomáticos, invitados especiales y fieles en general, reflexionó sobre el periodo de Navidad y aseguró que el nacimiento de Jesús significó la plenitud de los tiempos, porque aquel niño llegaría a desatar una fuerza sin precedentes 33 años después. Para Noticiel.mx, Luis Eberardo.